¡Venga! ¡Venga! Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierto empieza a hablar En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar Cuando divises el monte de las ánimas No lo mires sobre el monte y sigue el caminar Eker no era idiota ni Machado un ganapán Y por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad Se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo, mi amor desespero Hoy camino, sobre la gloria, ¿dónde vas? Hoy camino, sobre la gloria, que no sentí jamás Hoy camino, sobre la gloria, quiero descansar Con nando de mi amor, pasiones y demás Con nando de mi amor y a mi nos odia A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo, mi amor te espero Voy camino, sol y a tu hacia donde vas Un encuentro en la gloria que no sentí jamás Volca, nena, sol ya quiero descansar Borrando de mi memoria traiciones y demás Borrando de mi memoria pasiones y demás Borrando de mi memoria traiciones y demás